Gracias, Presidente. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual informa acerca de todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la seguridad correspondiente al primer semestre de 2024, en cumplimiento de lo ordenado en la Glosa Común 06 de la partida 19 de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024. En segundo lugar, un oficio de la Ministra de Defensa, de 2 de agosto, por el cual informa sobre la solicitud de información que esta Comisión le envió en diciembre de 2023, referida a los avances en el proceso de restitución al fisco de los terrenos de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Al respecto, informa que la materia en comento está siendo abordada en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Bienes Nacionales, de la cual forman parte el Ministerio de Defensa Nacional y la rama de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, otro oficio de la Ministra de Defensa Nacional, por medio del cual, en respuesta al oficio 175 de esta Comisión de 9 de enero pasado, en el que se solicitaba que informe sobre la planificación de la conmemoración de los 100 años de la incorporación de Arica al territorio nacional, adjunta un oficio del Secretario General de la Armada, que señala que la Comandancia en Jefe de la Cuarta Zona Naval no contempla a la fecha en su planificación actividades relacionadas con la conmemoración de los 100 años de la incorporación de la Ciudad de Arica al territorio nacional, hecho ocurrido con ocasión de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1929. En cuarto lugar, una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independientes, por medio de la cual informa que el diputado Enrique Lee será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Y finalmente, una nota del diputado Jorge Brito, que informa que no podrá asistir a esta sesión por encontrarse presidiendo la Comisión de Pesca en el mismo horario. Es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se le da la bienvenida a los asistentes, asesores y miembros titulares de esta comisión. Bueno, voy a adelantar varios porque como no hay, hay poca gente para, encantado. Gracias, presidente. Presidente, quiero plantearle a la comisión que tengo una dificultad personal. Tengo a mi hija muy enferma y a las 16.30 la va a ver la pediatra a la casa. Yo no sé si habrá la posibilidad de poder parearme con algún colega, no sé si el diputado Brito que no viene ya estará con algún pareo a contar de esa hora o no, porque entiendo que él mandó una nota justificando por qué no asiste, pero yo no sé si podrá la secretaría o alguien plantear esa posibilidad o alguien me puede dar pareo porque necesito estar en Viña del Mar a las 16.30. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Entendiendo como esta comisión siempre ha tenido un buen ánimo en los temas personales y apoyarnos entre nosotros es que lo planteo públicamente. Gracias. No, no debería de problema. Reglamentariamente tenemos alguna dificultad, pero si damos la unanimidad para... Eso trata, presidente. Esto se puede variar, pero es que vamos a votar dos hasta el minuto. Sí, pues ahora... Ese es el problema, pero... ¿A qué hora tiene que irse? Estoy a 15 minutos de Viña. 16.15. No tiene que ir a partir de la mañana. 16. No tiene ningún problema. Entonces, presidente, ¿podría recabarle unanimidad para admitir el pareo de la diputada Flores con quien corresponda en el momento en que se presente? Ok. No, ¿por qué? Por lo mínimo. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos por 10 minutos a la espera de más personas o seguimos avanzando? Pero es que el problema es que no hay representantes de la oposición. ¿Ah? O sea, del oficialismo. Aparte de la Carmen. Sí. ¿Sí? 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 ¿Qué diputados están citados? Con el speaker, por favor. Presidente, presidente, disculpe. En el sistema inteligencia del Estado. Boletín 12.234.02. Se encuentran invitados los señores Jorge Gatica y David Hardy en calidad de asesorio. Ofrezco la palabra, entonces, al señor secretario para continuar con la votación. Gracias, presidente. Corresponde proseguir la discusión y votación a partir del artículo 10 bis del proyecto. Que se encuentra en la página 70 del comparado, puesto que en la sesión anterior se había votado hasta la página, hasta el artículo 10. Bienvenido. El artículo 10 bis obedece a una indicación del Ejecutivo que establece los requisitos para ser nombrado director o subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y establece los siguientes. A. Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio. B. Tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado o reconocido por éste. C. Contar con estudios especializados en inteligencia o materias afines. D. Poseer una experiencia profesional de al menos 10 años en inteligencia o materias afines. E. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 10 años desde la fecha de expiración de funciones. F. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido condenado por crimen o simple delito. F. Respecto a este artículo, se ha presentado la indicación suscrita por las diputadas y diputados para introducir los siguientes cambios en este artículo propuesto por el gobierno. F. Primero, la letra A la sustituye, la referida a la exigencia de ser ciudadano con derecho a sufragio, la reemplaza por A. Tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10 de la Constitución Política de la República y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Y en el literal D, que establece la exigencia de experiencia profesional de 10 años en inteligencia o materias afines, reemplaza el plazo de 10 por 5 años y elimina la expresión o materias afines. F. Ok, se ofrece la palabra, ¿no? El ejecutivo sí, estamos dialogando juntos. Entonces, señor secretario, tome la votación con las indicaciones propuestas, ¿le parece? F. Bien, en votación el artículo 10 bis con las indicaciones que se han leído. Diputado Arroyo. A favor. A favor. Diputada Camila Flores. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Presidente Undorraga. A favor. Se obtienen 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. A favor. A favor. A favor. A favor, señor secretario. A favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Gracias, señor secretario. Señor presidente, con posterioridad al cierre de la cuenta, ha llegado un pareo suscrito por los diputados Cristian Moreira y Tomás de Armentería para la presente sesión. Por haber sido recibido con posterioridad al inicio de la sesión, corresponde que, si la comisión lo tiene bien, recarga usted, presidente, la unanimidad de la comisión para tenerlo por admitido. ¿Habría acuerdo para dar la unanimidad? Acortado. En el caso del diputado de Armentería y yo creo que también del diputado Moreira, están en una actividad oficial de la Cámara, porque ambos son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y reciben el presidente Lula a esta misma hora, pero en la sede en Santiago. Bien, entonces, prosigamos con las votaciones. Armentería. Enseguida, el Ejecutivo ha incorporado dentro de su indicación el siguiente artículo 10-TER. El director o subdirector cesará en el cargo por las siguientes causales. A. Expiración, por el solo Ministerio de la Ley, del plazo por el cual fue designado. B. Presentación de renuncia voluntaria. C. Incapacidad física o psíquica para el desempeño del cargo. El ministro encargado del Gobierno Interior deberá declarar, mediante resolución fundada, la concurrencia de esta causal. D. Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada. E. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes. Serán incumplimientos graves, entre otros, la contravención del deber de guardar secreto, el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones o facultades que otorga esta ley, y la infracción grave del principio de prioridad administrativa. El director o subdirector, respecto del cual se verifique alguna de las causales contenidas en los literales A, B, C y D, cesará automáticamente en el cargo. El director o subdirector que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra E de este artículo, será destituido por el Presidente de la República a requerimiento del Ministerio de Cargos del Gobierno Interior. El director o subdirector no podrá ser candidato a cargos de elección popular mientras ejerza sus funciones y hasta dos años después de que cese en sus funciones. Este artículo diéster ha sido objeto de indicaciones formuladas por las diputadas y diputados Francisco Undurraga, Carmen Hertz, Miguel Ángel Becker, Álvaro Carter, Johannes Kaiser, Camila Flores, Cristian Moreira, Andrés Joanet, Jaime Saez y Eric Añanco, con el siguiente objeto. Primero, reemplazar el literal E por el siguiente. Infracción grave del principio de probidad administrativa. Y en segundo lugar, para reemplazar en el inciso final que establece la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular, reemplazar ahí el plazo de dos años por cuatro años después del cese en funciones. Me ha encantado. Muchas gracias. Si el secretario pudiese repetir las dos indicaciones que se presentaron. La primera de ellas es reemplazar el literal E. Sí, sí, no me cabe la menor duda, pero es para tenerlo. Sí, en la primera de ellas se reemplaza el literal E como causal de cesación en el cargo por la siguiente. Infracción grave del principio de probidad administrativa. Y en segundo lugar, en el inciso final se reemplaza la expresión dos por cuatro. La discusión anterior dijo relación con que todo estaba puesto en la infracción grave del principio de probidad administrativa. No quería chequear, no. Una sola consulta extra, quizás, señor presidente. Porque estaba viendo que la incapacidad la declara el ministro encargado del gobierno interior. ¿Esto en razón de su dependencia administrativa o debería hacerlo el presidente? Ejecutivo. Gracias. Fue establecido en razón de la dependencia administrativa solamente, diputado, por su intermedio. Perfecto, muchas gracias. Para la historia de la ley va a quedar contemplado así. Ok, entonces someto a votación el artículo completo, el diester, con las indicaciones incluidas. Diputado Arroyo. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. A favor. Diputada Carmen Gertz. A favor. Diputado Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Presidente Francisco Honduras. A favor. Se obtienen seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Con esto se caen las indicaciones 471. Sí. La indicación 47.1 se tiene rechazada por incompatible. Pasamos entonces al artículo 11. El Ejecutivo, mediante indicación, ha incorporado un numeral nuevo para sustituir el artículo 11 por el siguiente. El director y el subdirector no estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial en calidad de testigos y prestarán declaración en la forma prevista en los incisos primero y segundo del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal y 301 del Código de Procedimiento Penal según corresponda. Con todo, el director y el subdirector podrán abstenerse de declarar sobre hechos declarados secretos conforme a la presente ley con arregla a la 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 ley Se ofrece la palabra, diputado Kaiser. Una propuesta de modificación a la redacción, puesto que dice con todo el director y el subdirector podrán abstenerse de declarar sobre hechos declarados secretos conforme a la presente ley debe se decir la ley Es que cuando sea, cuando sea vigente va a ser la presente ley Se hace más sencillo Y pueden haber otras leyes también que vayan en esta dirección Sí, pero puede haber otra ley que tenga que ver con esto y en el sentido de no querer aplicarlo Es que estamos legislando sobre esta ley Lo que estoy planteando, señor presidente es que pueda haber una ley que sea posterior y que establezca, por ejemplo, ciertas materias que sean secretas Pero en ese caso, perdón Por técnica legislativa, debería hacerlo en el caso de hubiera otra ley, se hace una modificación Claro Pero sería más sencillo decir conforme a la ley Pero es que le están negando Perdón, estamos en diálogo Le están negando la posibilidad incluso ¿Y eso de legislar potenciales parlamentarios posteriores en relación al tema? No, de ninguna manera No lo estoy negando Estoy diciendo solamente que si nosotros modificamos la redacción de declarados secretos conforme a la presente ley por declarados secretos conforme a la ley ¿De acuerdo? Dejamos el tema abierto a otras leyes que establezcan cierto tipo de secretos Y efectivamente no tenga que ir a declarar en esas materias La presente ley es restrictiva La ley son todas las leyes que establezcan que alguna materia en específico es secreta Perdón Es que cuando... Perdón Perdón, vamos a pedir la palabra por el presidente Puedo la palabra Es que creo que cuando se está estableciendo, ¿no es cierto? Una norma Que es de derecho público No puede decir a la ley Tiene que ser la presente ley Porque es sobre esa Y si hay leyes, como dije antes Con posterioridad Que modificaran o complementaran Se modifica o se complementa Pero no... Aquí me parece que por técnica legislativa tiene que quedar redactado de esa manera Gracias Diputado Caiced Gracias Ya existen normas que establecen, por ejemplo, secreto En el Código de Justicia Militar Es decir, ni siquiera serían normas posteriores Sino que son normas que ya existen Y que establecen secreto Y en ese caso Esas normas no quedan cubiertas por la presente ley ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión en relación al tema? Señor Presidente Nosotros tenemos el criterio Que en la misma línea que acaba de señalar la diputada Hertz Es decir, estamos legislando el secreto Para el llamamiento judicial En este caso Una ley posterior Debería remitirse a esa A esta ley Si es que es dictada de forma posterior Y si es anterior Habría que ver si es compatible orgánicamente o no con esta Y ese fue el criterio con que fue redactado En realidad Y es como lo entendemos Pero encantado Muchas gracias, Presidente A ver, a propósito de lo que dice el diputado Que hay normas de secreto Que están reguladas en el Código de Justicia Militar Me gustaría entonces entender Porque creo que es una pregunta Que al final va a resolver el tema de fondo acá Es el ánimo del ejecutivo En este proyecto de ley Eliminar esas normas de secreto En el Código de Justicia Militar O sea, que se entiendan derogadas Porque si efectivamente En el fondo Lo que dice este texto Es que la única forma de interpretar El secreto para efectos De la materia de inteligencia Va a ser Conforme a esta ley Se produce tácitamente ese efecto Entonces, si no fuera el ánimo Yo creo que Lo que dice el diputado Kaiser Tiene sentido al menos en técnicas legislativas Está bien, pero yo creo que aquí estamos confundiendo No estamos hablando del director de la ANIC No estamos hablando de los directores de los servicios Que están sujetos Pero de eso estamos discurriendo Exacto, estamos hablando solo de aquellos Son civiles Le voy a dar la palabra al diputado Yonetti Y posteriormente a usted Y después al ejecutivo Yo muy simple quería preguntarle Quería por su intermedio Pedirle a la secretaría Que nos pudiera instruir Respecto a este tema Para zanjarlo Gracias No le voy a dar la palabra a la secretaría En esta materia Diputado Kaiser Señor presidente Por las características propias De la inteligencia de la ANI El director de la ANI Y probablemente a través también Del Consejo de Inteligencia Va a tomar conocimiento De materias que están cubiertas Por el secreto del Código de Justicia Militar A través de su contacto Con sus pares De la inteligencia militar Es decir Si nosotros establecemos Si nosotros establecemos Que solamente Se aplica A los preceptos Que están En esta ley La La no necesidad De declarar Ojo Sobre las materias secretas Eso significaría Que el director de la ANI Sobre las materias Que tenga conocimiento Y que estén cubiertas Por el Código de Justicia Militar Si podría declarar O si tendría que declarar Y eso es algo Que naturalmente No queremos Yo le voy a pedir A su calidad De Experiencia En el cargo A nuestro asesor Hardy Que nos Trate de iluminar En esta materia Diciendo además Que este Es de los pocos Articulados Que nos fueron Por nuestros asesores Cuestionados En su minuto En términos técnicos Por favor Señor presidente Por su intermedio En la práctica Son muy pocas No conozco Ninguna ocasión En que se haya tenido Que salir De la situación esta Porque Se haya citado Algún director A declarar Con un tema Que no caiga Es particularmente La ley de inteligencia Siempre cuando se le cita Es particularmente Porque el cargo Que está desempeñando Y me refiero A civil O militar Por algún tema En particular Que está Enmarcado Dentro De la ley De inteligencia Si hay algún tema Que le corresponde Eventualmente Al ámbito Castrense Y llega Al comité de inteligencia Queda sujeto A lo que es la ley Por lo tanto Normalmente Las situaciones En que se ha tenido Que declarar O se ha citado A declarar Siempre los directores Se han sujeto A este artículo Que estaba En la ley anterior Para evitar Declarar Con respecto A algún tema Que sea clasificado Como secreto Esa es la experiencia Por lo menos Que tengo yo Por su intermedio Señor presidente Yo antes de darle La palabra Nuevamente Al diputado Kaiser Voy a leer El artículo 11 En la disposición Vigente El director No estará Obligado A concurrir Al llanamamiento Judicial Y prestará Declaración En la forma Prevista En los incisos Primer y segundo Del artículo 192 Del código Procedimiento Penal Y 301 Del código Procesal Penal Según Corresponda O sea Aquí lo que se está Agregando Es al director El subdirector Se dice Exactamente Que no estará No obligado A concurrir Al llanamiento Judicial En calidad En el vigente A declarar A prestar Declaración Y acá En calidad De testigo Pero No habla De lo que No está Esta referencia No está No, pero si La tienes ahí A mano izquierda A mano izquierda En el primer bloque Primero al diputado Cácer Y después al diputado Sánchez Lo que pasa Señor presidente Es que Este complemento De la norma Lo que hace Es crear una excepción Para el director Y el subdirector ¿Ya? Y esa excepción Es que pueden Abstenerse Normalmente no Podrían abstenerse De declarar Sobre hechos Declarados Secretos Conforme a la presente ley ¿Ya? Con arreglo A lo dispuesto En el artículo 303 Del código Procesal Penal Ahora ¿Qué es lo que sucede? Si no pueden Abstenerse En Materias Por ejemplo Del código De justicia Militar Porque no Quedaría cubierto Por la presente Norma Entonces podría suceder Lo siguiente Que el artículo 255 Se utilizase Contra ello Y el artículo 255 Dice Será castigado Con la pena De presidio mayor En cualquiera de sus grados El que sin alcanzar A cometer traición Divulgue en todo parte Entrego Comunique a personas No autorizadas para ello Planos, mapas, documentos Escritos, secretos Que interesan a la defensa Nacional O seguridad de la república O comunique O divulgue Datos o noticias Extraídos de dichos planos Mapas, documentos Escritos Siempre que le hubieran Sido confiados O de ellos Hubiera tomado conocimiento Por razón de su estado Profesión O de una misión gubernativa O con motivo Secretos Y que es perseguible Y que es perseguible Penalmente Su divulgación Pero no los habilita para No, no, no En este caso Lo que sucede Señor presidente Es que usted deja A los No, yo no No, no Estoy diciendo En general usted Ya, es como el La ley La ley Dejaría Entonces Al director Y al subdirector En una situación En la cual No importa por qué lado Terminarían Violentando una norma Si ese es el punto Diputado Sánchez Muchas gracias Muchas gracias Presidente Tal como le estaba diciendo Efectivamente Y lo señala bien El diputado Cácer A ver Esto es teorizar Porque eventualmente Las resoluciones Que declaran secreto Una determinada materia Podrían terminar Haciéndose todas Conforme a Lo que establezca Esta ley El problema Podría surgir Eventualmente Con temas Que hubiesen sido Declarados secretos Conforme a otras normas Y que Entrada en vigencia Esta ley No estarían acogidas Dentro de este De este Privilegio Podríamos llamarle O sea Que el subdirector Y el director Puedan decir Frente a Un requerimiento judicial Perdón Esto es secreto Yo creo Que O sea En primer lugar Creo que Esta discusión En el fondo Es ahogarnos En un vaso de agua O sea El hecho de que Se establezca Con arreglo a la ley Con arreglo a la presente ley No debiese Conflictuarnos Mayormente En nuestras intenciones De fondo Las que uno Las que yo Buenamente Y razonablemente Pueda asumir Las de cada uno De nosotros Creo que El interés General de la nación Me imagino El que El que a todos nos preocupa El interés general de la nación Debiese ser que El director Y el subdirector Al momento de poder Acogerse a este privilegio Tenga este La mayor extensión posible Cosa de que Ningún hecho Que esté Por alguna ley Acogido Algún tipo De secreto Puede haberse Él legalmente Obligado A divulgarlo O que quede establecido En un expediente Que no esté Protegido por algún Tipo de secreto A nivel judicial Entonces creo que Aquí quizá Estoy interpretando Mucho de Las preocupaciones Que podamos tener Cada uno de nosotros En esta mesa Pero yo personalmente Creo que Lo más razonable Sería Que aquí El texto Deje el mayor Ancho de manga posible Para que Al momento de Por vía de cualquier ley Que así lo habilite Alguna Alguna institución Vinculada Con inteligencia Declara alguna materia Como secreta Después no pueda haber Algún subterfugio Por medio del cual Se establezca No Es que esto Se declaró secreto Conforma a la ley A Y no conforma a la ley B Eso lo resuelve De mejor manera Lo que está planteando Por su intermedio El diputado Kaiser Creo yo Señor presidente Y yo creo que Con la extensión De esta ley Yo creo que No merita Que le demos Más vuelta al asunto Diputada Flores Eso Gracias presidente A ver Me parece Atendible Y razonable Que surjan dudas Pero yo creo que Aquí tendríamos Que irnos A los principios Generales Del derecho Perdón Que se me va La Te escucho Gracias No, no es problema Lo que les decía Es que quizás Tendríamos que enfocarnos En los principios Generales Del derecho En qué ¿Cómo podríamos resolver Que la ley Particular Prima Respecto a la ley General Cuando tengamos Colisión De Posiciones O de Privilegios O atribuciones O alternativas Llamémoslo Como queramos Respecto de Algo Algún beneficio Al cual se podría Acoger Una persona Porque claro En este caso Aquí estamos hablando De que Mediante Determinadas Situaciones Se pueden acoger A estos A este principio ¿Cierto? Para que en definitiva No pueda ser presionado Para poder Entregarle alguna información Respecto de la cual Se quiera acoger A mantenerla En secreto Dada la naturaleza De la misma Entonces Evidentemente Eso primaría Desde mi perspectiva Por sobre La ley general ¿Cierto? O las leyes Distintas Que en este caso Podría ser Como lo decía Por su intermedio Presidente El ejemplo El diputado Kaiser El código de justicia Militar Entonces No veo Desde mi perspectiva A menos que Hay alguna propuesta Distinta De que Pudiésemos Tener algún Conflicto En que se pueda Dejarlo tal cual Como está Alterar la naturaleza El mismo En el sentido De que Se entregue Más información O no se pueda Acoger a este beneficio Porque sea considerada En otra norma Porque esta es una ley Específica Digamos Que resuelve Como principio general El cumplimiento De la misma Para esta U otras Diputada Gertz Y diputado Kaiser Gracias presidente Sí yo concuerdo A través Suyo Con lo señalado Por la diputada Flores Porque Aquellos Hechos Que son declarados Secretos Por el código Justicia Militar Están sancionados Su incumplimiento En el código Justicia Militar Y que Casi diría yo Totalmente Son válidos Incluso Para la jurisdicción Militar Entonces Y efectivamente La norma Particular En su momento Rige por sobre La norma General Eso es un principio Entonces Y los hechos Declarados secretos Están sancionados En el propio código Justicia Militar Diputado Kaiser Y voy a hacer una propuesta Perfecto Ahora ¿Qué es lo que sucede? Nosotros aquí estamos Creando una excepción Que es taxativa ¿De acuerdo? Dice claramente Que el director Y subdirector Podrán abstenerse De declarar sobre hechos Declarados secretos Conforme a la presente ley Podrán Si esto Si esto es taxativo Entonces ¿Podrán abstenerse De declarar sobre hechos Declarados secretos En otra ley? O sea La redacción es clara Mira Hagamos lo siguiente Porque si no Podemos Ejecutivo Yo voy a hacer una propuesta Señor presidente En el código De justicia militar Se aborda el secreto Desde el punto de vista De quienes están Obligados a guardar Secretos En relación A temas del secreto Militar No ha sido La intención Del ejecutivo Al redactar Esta norma El que Pudiera El director O subdirector Concurrir A tribunales A declarar Respecto de hechos Que en razón De su cargo Hubieran conocido Y que fueran Secretos De la lectura Del código De justicia militar En verdad No se traslada Esa obligación Al director Y subdirector De la ANI Por una razón Extraordinariamente Sencilla Y es que está Contemplado Para el fiscal Para el secretario Para las personas Que llevando Procedimientos Adelante Tuvieran conocimiento De situaciones De defensa nacional Etcétera Y por supuesto Está contemplado También Respecto de quienes Hayan violado El secreto Y en esa razón Están siendo Procesados Que no es El caso Que está acá El secreto Que se contempló Acá Es para las Cuestiones Relativas A el director Y subdirector En razón De su cargo Y que Tienen el carácter De secreto De la ANI 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 Gracias. 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 Muy bien. Entonces, para que pongan atención, porque en este tipo de votaciones suele haber enredos, se trata de una indicación que modifica otra indicación. Por lo tanto, Presidente, tal como lo hemos venido haciendo, se va a considerar como una solicitud de votación separada del vocablo presente. Exactamente. Por lo tanto, en primer lugar, se va a someter a votación el artículo 11 con exclusión de la palabra. Quienes quieran que el artículo quede sin la palabra presente, tienen que votar a favor. Si se rechazan esos términos, se va a someter a votación el artículo con la palabra presente. ¿Ok? Se toma la votación, entonces. Como se ha presentado una solicitud para excluir la palabra presente, vamos a votar el artículo 11 con exclusión de la palabra presente. ¿Ok? Si se rechaza, se vota después la que... Si se... Baño... Se somete a votación el artículo 11 con exclusión del vocablo presente. Presente. De rechazarse se va a someter a votación el artículo como está en el comprado. En este caso, para que no hayan discusiones posteriores, en el caso de empate, ¿cómo queda? El empate, presidente, significa rechazo. El empate es rechazo porque no hay quórum de aprobación. Por lo tanto, si se sometía a votación sin el vocablo presente, se entiende rechazado en esos términos, y luego se pondrá en votación con el vocablo presente. En votación el artículo 11, con exclusión del vocablo presente, es decir, hechos declarados secretos conforme a la ley. Diputado Arroyo. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. En contra. Diputada Carmen Hertz. En contra, secretario. Diputado Joannet. En contra. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Presidente Undurraga. En contra. Se obtienen cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y ninguna abstención. Se rechaza en esos términos. Sin el vocablo presente. A continuación, se pone a votación el artículo 11, en los términos idénticos en los que figuran en la página 73 del comparado. Encantado. Muchas gracias. ¿Puedo pedir una votación separada de los dos incisos del artículo 11? Estamos en votación. Estamos en votación ya. Tendría que haber sido antes del cierre del debate. Estamos en votación. En votación, el artículo 11, la indicación número 27 del ejecutivo en estos términos. A continuación, señor secretario. Diputado Arroyo. En contra. Diputado Becker. Abstención, señor Ciderio. Diputada Camila Flores. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Jonet. A favor. Diputado Kaiser. Abstención, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. A favor. Presidente Undurraga. A favor. Se obtienen cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Se aprueba el artículo 11 de la indicación del ejecutivo. Muy bien, pasamos a la indicación 49 del ejecutivo. Para sustituir el numeral 9, que ha pasado a ser el numeral 28, por el siguiente, señor secretario. Presidente, llegamos al artículo 12, que se refiere a la facultad del director de la ANIC de conducir y organizar la agencia. Y señala luego, en el inciso segundo, las facultades que corresponden al director de la ANIC. El Senado modificó este artículo, modificó el inciso segundo, reemplazando, modificando las letras A e incorporando las letras E y F nuevas y dos incisos al final del artículo. Estamos entre las páginas 74 y 77. Y 78. Entre las 73 y las 78 está este artículo. Y el ejecutivo ha presentado una indicación para sustituir este numeral aprobado por el Senado en los siguientes términos. En el inciso primero, propone modificar la facultad del director para celebrar actos y contratos por actos, convenios y contratos. Luego, en la primera facultad del director, que es elaborar el plan anual de inteligencia de la agencia para el conocimiento y aprobación del Presidente de la República, reemplaza la expresión para el conocimiento y aprobación del Presidente de la República por de acuerdo con la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Este plan deberá ser aprobado por el ministro o ministra a cargo del Gobierno Interior mediante decreto supremo. Luego, en el artículo 12, si bien estamos todavía recién relatando la propuesta del Gobierno, hay indicaciones que tienen que ver con la letra B y D, a las que no hemos llegado aún, Presidente. Luego, la segunda facultad vigente del director de la agencia, en la letra B, es convocar al Comité de Inteligencia establecido en el artículo 6º, presidir sus reuniones y solicitar la asistencia de funcionarios de la Administración del Estado, según lo considere pertinente. En esta letra B, el Ejecutivo propone sustituirlo por presidir los comités técnicos o los grupos de trabajo en conformidad al literal L del artículo 8bis, y respecto de esta norma, hay una indicación de las diputadas y diputados Undorraga, Hertz, Becker, Carter, Kaiser, Flores, Moreira, Derrementería, Jonet, Ñanco y Saez, para hacer la referencia al literal G del artículo 8bis en vez del literal L, solo una adecuación, en la letra B. Luego, la letra C, vigente, no tiene indicación, que es presentar los informes a que se refiere a esta ley, y la letra D, que establece la facultad del director de establecer relaciones con organismos similares de otros países, ha sido objeto de una indicación, también de origen parlamentario, para agregar, después de otros países, la expresión en concordancia con la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Y luego, no hay más indicaciones ni del Ejecutivo ni de los parlamentarios, Presidente. Y las otras que figuran en el comparado, están hechas en referencia, claro, al texto aprobado por el Senado. Muy bien. Ejecutivo. Diputado Kayser, posteriormente. Presidente, esto fue parte de lo conversado en relación a hacer, uno, el tema de la letra A, para incorporar el término convenio, porque era muy restrictivo a las expresiones utilizadas con anterioridad. Y el resto son, más que nada, ajustes de acuerdo a lo que ha sido ya entregado como funciones para la agencia en general. No sé si se me fue alguna... Eso es... No sé. Diputado Kayser. Muchas gracias, señor Presidente. Tuvimos una situación anteriormente también relacionada con lo siguiente, que era la influencia del Ministerio del Interior en la agencia. Habíamos sacado al Ministro del Interior de la línea directa, habíamos puesto al Presidente de la República. En tanto, la letra A queda un poco extemporánea. Si nosotros tenemos una dependencia solamente administrativa, no es tarea del Ministro del Interior el aprobar la Política Nacional de Inteligencia de Estado, el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, sino que sería tarea del Presidente de la República. Estoy de acuerdo con usted. Sí, no, es que quedó en la redacción como quedó en la lógica anterior, antes de que se aprobara la indicación original, entonces sería razonable adaptar también este texto a lo ya aprobado. Muchísimas gracias, señor Presidente. ¿Diputado Flores? Ah, no, perdón, don David. Señor Presidente, por su intermedio, actualmente las planificaciones siempre, la superior que vamos a tener de inteligencia es el Plan Estratégico Nacional, que está aprobado por el Presidente de la República. Todas las planificaciones subsidiarias que se derivan de ello, sea del ámbito de defensa, del ámbito de la inteligencia civil, de la NIC, deberían ser aprobadas por una autoridad de inferior rango. Me parece que si el Presidente de la República va a aprobar el Plan Nacional, el Estratégico, que es el instrumento superior que orienta todo el esfuerzo de inteligencia, no debiera ser un plan subsidiario de una de las ocho o siete agencias, en particular, también aprobado por el Presidente de la República. Debería haber una autoridad intermedia que lo aprobara, o el mismo director de la agencia, que nos parece muy lógico que él se elabore su propio plan, o alguna autoridad intermedia, por su intermedio, señor Presidente. Diputado Cácer, diputado Yonet, ¿no? Lo que sucede, señor Presidente, es que esta agencia, a diferencia de las otras agencias de inteligencia, no está integrado dentro de otra estructura jerárquica. La única línea de mando que tiene el director de la ANIC sería, entonces, de acuerdo con lo que hemos resuelto en esta propia ley, sería el Presidente de la República, y solamente en materia administrativa sería dependiente del Ministerio del Interior. Si nosotros colocamos al Ministro del Interior a aprobar la planificación, evidentemente que ya no es una dependencia administrativa, sino que se iría mucho más allá de lo que es una dependencia meramente administrativa. Quiero proponer lo siguiente, la línea de lo que, tratando de conjugar ambas posiciones. ¿Qué pasa si esto lo dejamos en el Consejo de Ministros para la Inteligencia? No es uno, es un, no, no es el Consejo de Ministros para la Inteligencia. Pues es un Consejo de Ministros, no sé esto donde participa el Ministro de Hacienda, el Ministro de Defensa. Ah, bueno, ok, estamos hablando del mismo Consejo. ¿Qué pasa si es que lo radicamos ahí para diluirlo a lo que tú estás señalando y dejarlo en un paso intermedio que sea un todo coherente con la estrategia? ¿Diputado Yonet? Yo tiendo 100% coincidir lo que acaba planteando nuestro asesor. En términos de que, si todo recae en el Presidente de la República, además, cuestiones técnicas, específicas, eso puede dilatar mucho. Y por tanto hay que buscar efectivamente un espacio intermedio para que efectivamente pueda ser aprobado este plan, porque si el plan general lo aprueba el Presidente, el Presidente no puede estar también después cada uno de los diferentes planes aprobándolo. Y ahí tenemos que buscar una alternativa intermedia. Además, por otra parte, el Ministro o la Ministra queda también medio en banda. Eso. ¿El Ejecutivo? Señor Presidente, en el ánimo de concordar lo que está siendo parte del debate, creo que una alternativa sería... Desde luego no es el... O sea, por las razones que acaba de señalar el diputado Yonet, pensamos que no es el Presidente de la República. El Secretario Ejecutivo no puede ser porque ya no le entregamos las facultades de aprobar actos de esta naturaleza. Pero podría ser que lo mantuviéramos en el Ministro del Interior con la salvedad de que ello no altera el que solo tiene dependencia, que el director tiene dependencia solo administrativa. Es decir, que por ese hecho no se altera la circunstancia de no estar subordinado. Le busco la redacción... Pero es un pescado con hombro. ¿Ah? Es un pescado con hombro. No, 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 no. Es un pescado con hombro porque estamos hablando de una autoridad política que es el jefe del gabinete del Presidente de la República. O sea, le creo si fuera otro tipo de... Por su intermedio, señor Presidente, yo estaría de acuerdo con usted si fuera otro tipo de autoridad. Pero estamos hablando de... Dentro del gabinete del principal asesor y colaborador del Presidente de la República. Señor Presidente... El Presidente siempre puede delegar esta facultad, nuevamente lo tuvimos en esta discusión anteriormente, la puede delegar en el Ministro de Gobierno Interior si así le place. Por otro lado, y complementando un poquitito que se me había olvidado, por otro lado, en la ley debiésemos dejar también establecido que en el caso de no aprobarse el plan, se mantenga vigente el anterior hasta el momento en que efectivamente se apruebe el plan porque de otra manera también podemos llegar a tener un problema ahí de gestión. Pero ese era otro punto. Yo plantearía que sea el Presidente el que pueda delegar esta facultad en la persona, en una persona, en el Ministro, por ejemplo, de Gobierno Interior. Creo que resolvimos ese problema así la última vez. A ver, yo voy a opinar ahora como parlamentario en este tema. Yo creo que... Yo aquí, entendiendo que es el principal o el más relevante y después de la creación del Ministerio de Seguridad probablemente va a tener otras atribuciones adicionales. Aquí el espíritu que si bien es cierto es el Presidente de la República, el principal cliente, pero a su vez el Ministro del Interior que es finalmente quien ve todo. Pero el espíritu de esta mesa es efectivamente que el Gobierno Interior no esté a cargo de esto. No, no, Interior, porque aquí no estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de otro tipo de inteligencia. Bueno, y a mí me pasa que si él es el Ministerio, para no ponerlo ni en masculino ni en femenino, sino el Ministerio del Interior, es que finalmente quien aprueba por la vía de la aprobación o rechazo del plan está ejerciendo un poder que no es el que estamos buscando. En el diálogo que hemos logrado llegar hasta la página 74, o sea, esta es una discusión que al principio nos costó harto rato, que es la participación del Ministerio del Interior en la NIC, y definimos que el cliente era el Presidente. El Presidente tiene todas las potestades y libertades para trasladar toda la información a los ministerios que sean de competencia a esa información. Entonces, si nosotros hacemos que el Ministerio del Interior sea quien aprueba el plano de la estrategia, va a tener al director de la mano. Y yo entiendo que todos los ministros del Interior son bondadosos, buenas personas, muy piadosos todos, pero aquí estamos construyendo, digamos, algo, estamos construyendo confianza sobre la base de la desconfianza. Entonces, creo que se puede solucionar en algo lo que decía el diputado Kaiser, que el Presidente determine quién es el que controla el tema. Los más ojos, sí, pero finalmente aquí estamos hablando de gente que está afecta a la ley de seguridad y de inteligencia. O sea, los ministros al participar en este comité, si revelan o hacen cualquier cosa, digamos, van a sufrir las sanciones pertenentes al código actual, digamos, a las leyes actuales y futuras. En fin, es más fácil identificar un leak, o sea, una fuga, cuando es una persona la que tiene la información que cuando son 5 o 6 o 4. Pero nuestra experiencia hace decir que en la práctica tampoco sea el Ministro de Bienes Nacionales, va a ser él el que va a construir el tema. Siempre va a participar más gente en ese tema y con menos atribuciones y alcances de la ley. O sea, nosotros aquí mismos funcionamos con asesores. Entonces, obviamente, y sobre todo si es el Ministro del Interior o el Ministerio del Interior, quien encabezaría que él es una persona que tiene que dedicarse en simultánea a 400 cosas a la vez. Entonces, nos estamos haciendo la trampa en solitario igual, porque en la práctica, quien sea Ministro no se va a encerrar el fin de semana a ver esto sin la opinión de un tercero para poder aprobarlo, por conocimiento, por falta de tiempo o por lo que sea. ¿Entiendes? Perdón, señor Presidente, una consulta, discúlpeme. Entonces, la propuesta sería de acuerdo a lo que usted está manifestando ahora. ¿Cuál sería la propuesta? Quien diera el visto bueno fuera el Consejo Asesor de Inteligencia. ¿Por algo va a ser Consejo Asesor de Inteligencia? ¿O el Comité de Inteligencia de Estado? ¿Sí? ¿Sí? Una propuesta, o sea, yo tendría que coincidir con usted, porque tenemos que buscar un punto medio. Sí. Más amarillo hay que buscar algo así. Dejémoslo en medio. Oiga, no, Presidente, tenemos dos alternativas, efectivamente, o evacuamos por ahí, por donde usted dice, o finalmente también podemos decir al gobierno que esperemos darle una vuelta más con los asesores, etc., para que nos presenten una propuesta que sea, que nos pueda ir ordenando también para las futuras discusiones. Esa es otra alternativa, si usted me permite. Yo no tengo ningún problema en ambas, digamos, lo que... Ahora, creo que no hay más dificultades y soluciones que las expresadas, digamos. Entonces... ¿Qué opinión, Ejecutivo? Que se ponga mascarilla, no se va a encontrar a todos. No se va a encontrar a todos. Sí. Se llaman microbios. Señor Presidente, tiendo a coincidir con lo que usted acaba de señalar recientemente, en orden a que el tema, en realidad no hay muchas opciones, o se mantiene la opción que presentó el Ejecutivo con el Ministro del Interior, o es el Consejo Interministerial de Inteligencia o el Presidente delegando. No hay más. Y aunque nos reunamos con todos los asesores, van a tener que terminar votando una de esas tres alternativas. Entonces, en verdad, lo veo cerrado, digamos. Está pareada a partir de este instante. ¿Ah, se fue ya la Camila? La Camila se está retirando. Ah, ya. Ya, perfecto. Pero tenemos un problema, es decir, de... Yo creo que en el punto en que estamos es mejor el Presidente delegando. ¿Ah? El Presidente de la República sí podrá llegar a esta facultad al Ministro del Interior. Creo que a esta altura... Es que el Consejo es mucha gente. Pero de todas maneras va... Yo prefiero... Está bien, pero... A mí, lo único, y con esto termino, prefiero que esto recaiga en un rango ministerial que en un rango de personas que no tienen finalmente una responsabilidad ni política en relación al tema. O sea, porque es a quien designe... Voy a hablar en primera persona. Me llegara hipotéticamente un inconsciente Presidente de la República y me asigna a mí como el que vea esto. Yo voy a tener que consultarlo con expertos. Es normal. Es... Porque no soy director de la NIC, porque no... O sea, si es cualquier persona del mundo civil que está en esto, porque supongo que está desechado que esto se autogenere y autoapruebe, ¿no? Ya. Entonces, no puede venir del mundo de la inteligencia. Al menos en el día a día. Encantado. Por favor. No, no, no. Muy corto. Lo que ocurre es que, Presidente, en lo que usted señala... Claro, siempre van a haber asesores, pero hay una cadena de confidencialidad y de control de la información que la tiene a quien señale la ley. O sea, siempre puede haber uno, dos, tres, cuatro asesores, pero el control de esa cadena la va a tener el titular a quien nosotros le demos la titularidad. La ventaja de que sea un ministro, y con esto termino y le doy la palabra al diputado Kaiser, es que los ministros son acusables constitucionalmente. Un asesor no es acusable constitucionalmente. Diputado Kaiser y Ejecutivo. Sí, una sola consulta. Porque es el Consejo de Ministros el que visa la política nacional de inteligencia originalmente, ¿no? ¿Eso es correcto? Bueno, en tanto, el Consejo de Ministros podría controlar si el plan de la ANIC se organiza o está alineado con el Plan Nacional de Inteligencia, y en ese sentido se cerraría un poco el círculo, es decir, tendría un feedback, ¿no? Cuando hay un plan de inteligencia que es visado por el Consejo de Ministros, vuelve entonces la planificación de inteligencia de la ANIC al mismo Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo aprueba o lo rechaza, de acuerdo, si está acorde con el plan que ellos mismos resolvieron. De alguna manera tiene sentido. Muchas gracias, señor Presidente. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cómo? ¿Diputado Yonet? Eran tres. Sí, súper breve. Yo, si el único problema es lo que usted acaba de señalar, que finalmente, al final, ¿quién es responsable? Porque es responsable todo el Consejo de Ministros, vamos a acusarlo a todos constitucionalmente, que podría ser, porque en el fondo... Es que aquí estamos hablando de las filtraciones más de que lo aprueben o no lo aprueben. O sea, entiendo yo que el tema es de resguardo a la información. Entonces, por el lado que se filtre, es el que sería acusable. ¿Me entiendes, o no? No, mientras que un asesor no es acusable constitucionalmente. Gracias. 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 Sí, te pasa. Se le ha un sol. Muchas, muchas gracias. ¿Te está normal? No, el baldo. Sí. Gracias. Eh, asesor. ¿Están incorrectos? ¿Están incorrectos? Sí. ¿Qué dijo que no hay incorrectos? Sí, presidente. Y esto para tratar de construir un poco con lo que es el debate. El plan obedece a satisfacer la necesidad de tomar decisiones de una autoridad. Un ejemplo, la Dirección de Inteligencia de la Armada no elabora el plan de la Dirección de Inteligencia. Elabora el plan de inteligencia del Comandante en Jefe de la Armada, que es su autoridad. Por lo tanto, cada una de las agencias elaboran un plan para su superior, para al cliente que están atendiendo. En este caso, el plan estratégico nacional es el que satisface las necesidades del presidente en todos los ámbitos sectoriales. Por lo tanto, este plan, que es de la Agencia Nacional de Inteligencia, debe estar satisfaciendo los requerimientos sectoriales de alguien, entre el presidente y el director de la agencia. Y hoy día no tenemos a nadie entre el presidente de la República y el director de la agencia, salvo en forma administrativa que está el Ministerio. Extrañamente, el plan no es para la agencia, es para alguien, para algún cliente. Pero en esa lógica, entonces, se reforzaría, a lo mejor estoy equivocado, ahora estamos dialogando, se reforzaría el hecho de que estuviera el Comité de Ministros, que no son todos los ministros, sino que son solo tres ministros, o cuatro, y que son finalmente los usuarios de esos requerimientos. Está Hacienda, está Gobierno Interior, está Seguridad y Defensa. Yo creo que ahí lo encuadramos. Seguramente a los senadores se les va a ocurrir algo mucho más inteligente que nosotros, pero eso no, se les va a ocurrir algo mucho más inteligente que nosotros. Porque hay mucha gente ahí. Eso que queda en acta. Gracias. 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 Yo entiendo que cuando uno presenta un plan nuevo, puede agarrar mucho del anterior y agregarle otras cosas, eso técnicamente podría ser una modificación, ¿me entiendes? Y además que se modifica, de acuerdo también entiendo, a la estrategia, y la estrategia es evolutiva, no es estática. O sea, esto a lo mejor puede pasar una, ni Dios lo quiera, pero puede pasar cuatro veces al año. Depende cuáles son las contingencias. Lo que digo yo, porque como son varios ministros, entonces, por ejemplo, el ministro de Defensa o ministra de Defensa pudiera modificar, y vamos a entrar a una discusión, porque el director de la ANIC, para su objetivo, para los objetivos que el presidente le ha pedido, porque es su jefe directo el presidente, salvo que el administrativo, el ministerio del interior, ya eso lo sabemos, pero ese criterio puede que no lo tengan el ministro o ministro de Defensa, el ministro o ministro de Relaciones Exteriores, o sea, yo creo que ahí puede que nos enrede un poco, por eso la idea del gobierno, en definitiva, que aunque es administrativo, efectivamente, que sea el ministro interior, que el presidente delegue al ministro o ministro interior, una cosa así, que esa podríamos buscar como una alternativa, podría ser. Presidente, en la línea de lo que acababa de señalar, la otra alternativa, saltándonos al conjunto de ministros, porque en realidad son varias personas, efectivamente, como dijo el diputado Kaiser y la diputada Hertz, sería entregar la facultad de aprobar o rechazar el plan que le presente la ANIC, es el plan anual de inteligencia de la agencia, ese es el instrumento que tiene que estar acorde a la política nacional de inteligencia y al plan estratégico de inteligencia de Estado, tenga que ser aprobado por el presidente de la República, coma, quien podrá delegar esta facultad en el presidente del interior, podrá, si quiere, lo hace... ¿Qué dije? Ah, bueno, ese es la bacteria, la bacteria asesina. Los microorganismos. Vamos cambiando la institucionalidad. Mi aproximación es la siguiente, señor presidente. La agencia está generando entonces una planificación como respuesta a lo que es el plan nacional de inteligencia, ¿eso es correcto? Es decir, es una planificación para su propia gestión, la gestión interna, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a contratar tantas personas, vamos a abrir este... Este, vamos, exactamente, tenemos que arrendar una casa en La Paz, no tengo idea, ¿ya? Ese es más o menos el plan de gestión de la agencia. ¿Quién lo tiene que aprobar? Es, aquí estamos diluidos, entre el presidente, gobierno interior, donde volveríamos al tema, que tendrías una dependencia doble, ¿ya? Porque el presidente delega en el ministro del interior esta facultad y se produciría lo mismo que estamos tratando de rechazar acá, en términos prácticos. ¿De acuerdo? En términos prácticos sería lo mismo, porque tendrías la dependencia administrativa y tendrías la dependencia por la aprobación del plano. Sí, déjeme terminar y de seguro me lo puede contestar. Bueno, el consejo de ministros ya tiene que... Es el que presenta el plan, si no me equivoco, el consejo de los cuatro ministros. A mí no me molesta mayormente que sean los ministros los que lo hagan, en tanto nosotros también tengamos un sistema de clearance. Es decir, no sé si existe una palabra así en castellano, es decir, acceso a la información. Es decir, hay ciertos niveles de acceso a la información. Tú tienes personas que pueden ver algo sumamente secreto, otros que pueden ver secreto, clasificado, exacto. Y si los ministros, que efectivamente probablemente tengan que trabajar con asesores de esta materia, tendrían que trabajar también con asesores que tengan ese nivel de privilegio de acceso. Yo, hasta ese punto, lo dejaría contemplado en la ley, si es que nos decidimos por el consejo. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de ojos que ven. Nada más, cada ministro con un asesor en sesión secreta, y así reducimos la cantidad de gente que habría que controlar si efectivamente en algún momento se produce una filtración de la materia. Y bueno, y la alternativa es, incluso, y le estaba dando vuelta, era que no fuera el ministro del Interior el que recibe, el que tuviese que autorizar. Porque hay otros ministros que están en el consejo, y que tienen interés en materia de inteligencia. O sea, tenemos al ministro encargado de la seguridad, y el ministro encargado de la seguridad, si es que efectivamente pasa el proyecto del Ministerio de Seguridad, y ese ministro encargado de la seguridad probablemente tenga que ver, no solamente con las policías, sino que también con el terrorismo, con una serie de otras acciones. Quizás así tendrías dos dependencias, dos ministerios distintos. A cada administrativa, allá el plan. Mira, yo creo que aquí, o sea, a ver, yo creo que es para lado y lado, pero tratemos de ponernos de acuerdo. ¿O le generamos la responsabilidad completa al presidente y él designe? Evidente. Yo creo que es mejor designar al presidente de la República que él designe. ¿Ah? Sí. Y si él quiere designar al ministro del Interior o bienes nacionales, el problema es eso. En general, lo conversábamos recién con nuestro asesor, señor Hardy, que este plan general, si bien es sensible, es muy importante, pero más importante y más sensible son las acciones que se toman a partir del plan. Por eso, claro. Claro, pero entonces, es una cuestión general que a partir de ahí la propia institución, la NIC, va a tomar decisiones que esas son las más sensibles. Vamos a generar una indicación que le invito a todos los que quieran, donde vamos a reemplazar, aprobado por el ministro, ministro a cargo del Gobierno Interior, por, aprobado por el presidente o quién de la República, o quién usted designe. Por favor, es que yo mejor. Mejor, mejor. ¿Por quién designe? Por el ministro. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que... Toma. Sí, pues. Mira. ¿Para la idea del consejo? ¿Para la idea del consejo? ¿Para la idea? Claro, claro. Exacto. ¿Santo quedaría en la letra A? Sí. ¿Esto era la letra A? Sí. ¿Esto era la letra A, no? Sí. Ya. ¿Puede entrar una duda que tengo respecto de... Sí. Ya, pero es que matemos el toro de la... ¿Vamos a ir votándolos uno a uno, entonces? No, pero saquemos esa... ¿Para saber el procedimiento? Sí. ¿Cuál? Me gustaría saber... Sí, presidente. No, me gustaría saber respecto a la letra D. Entiendo que ahí se había planteado una propuesta que traía el Ejecutivo, que no está contenida y que lo han comparado. Entonces, me gustaría que podamos revisar bien esa, porque entiendo que le agregan en el fondo algunos elementos adicionales que me gustaría entenderlos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. En la D, ¿eso es la página? No, es la misma página. En la misma página. Sigo, en concordancia con la política nacional de inteligencia de Estado y el plan estratégico de inteligencia. ¿Presidente? Sí, me gustaría entender bien la intención detrás de esto por parte del Ejecutivo y tener un poquito más de contexto de la razón que motivaría incorporar estos elementos en esa letra. A ver, esto primero está... no es una indicación del Ejecutivo, sino es una indicación a la indicación, ¿ya? Y nosotros entendemos que se le agregó política nacional de inteligencia del plan estratégico, por ejemplo, para tener convenios de invento con el Kinkolich. ¿Me entiendes? O sea, ¿es coherente o no es coherente? Sé que estos sí, estos no, pero esta es la línea D, ¿ya? Que es distinto solamente a... Me perdí el... ¿Presente eso el punto? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que... A ver, este es un entramado bien complejo, entonces le pido que me tengan paciencia sin que me estoy equivocando en alguno de estos elementos. Pero la política nacional de inteligencia, lo que entiendo de todo lo que hemos aprobado hasta ahora, es que se aprueba en un nivel superior, evidentemente, a lo que es la ANIC. No recuerdo bien si esto lo hace el secretario o el consejo, en fondo, en parte, están incluidos todos en ese proceso. El problema con eso, entonces, es que esta facultad para establecer relaciones con organismos similares de otros países, que si recuerda usted, presidente, esto lo conversamos, si no me quedo con la sesión pasada, de si la facultad para realizar esta... O llevar estas relaciones que va a radicar la secretaría o que va a radicar en la ANIC, la ANI o la agencia, en el fondo. A mí me hace más sentido que esté radicado eso a la ANIC. El problema es que sí, pero queda subordinado a criterios que están establecidos en un nivel superior al que quiere... No sé qué tan evidente, en el fondo, cómo se confina eso. Perdón, es como el plan estratégico de una empresa. Lo hace el directorio o lo hace la gerencia, se lo presenta al directorio y después puede quedar radicado una parte en el jefe de Puerto Montt. ¿Por qué están desarrollando algo ahí? Es que yo creo que estamos hablando de algo distinto, presidente. Yo creo que... No estamos hablando de organización. Sí, estamos hablando, pero en el fondo, de un sistema bastante complejo que tiene que ver con el manejo de información e inteligencia. La gracia de que quede erradicado la facultad de llevar esas relaciones en la agencia es que la agencia es precisamente el organismo que realiza el levantamiento de las operaciones de inteligencia. Cuando tú subordinas esa facultad de entablar estas relaciones a criterios más de mediano o largo plazo, y que se establece en un nivel superior dentro de la orgánica, le quita flexibilidad al proceso y yo creo que los procesos son siempre dinámicos, especialmente en lo que es el trabajo de inteligencia. Las alianzas, las relaciones, el flujo de la información, la conveniencia que pueda existir para un tercero de entregar o no entregar determinada información a nuestra agencia, es algo que puede estar en constante cambio a lo largo del tiempo, señor Presidente. Entonces, yo creo que puede ser complejo... Déjeme terminar, Presidente. Puede ser complejo el que dejemos esa posibilidad eventualmente condicionada o sometida a un plan que por lo demás no lo tenemos en este minuto a la vista, no sabemos qué va a decir respecto a esta materia eso después. Entonces, creo que es complejo. Creo que es complejo, creo que requiere al menos una segunda mirada. Está bien, pero cuando nosotros discutimos esto y nuestros asesores discutieron eso, primero estamos hablando del artículo 12, de las facultades del director, a lo cual además le agregamos las facultades del subdirector, que son las dos personas que manejan este tema. Entonces, no estamos hablando de que esto pasara a un organismo distinto, sino que está al interior. ¿Estoy escuchando, Presidente? Está bien. Que está al interior de la NIC y se le está facultando, a diferencia de lo que el texto vigente señala, que dice establecer relaciones con organismos similares de otros países, se le está agregando la siguiente expresión, en concordancia con la política nacional, y el plan estratégico de inteligencia, no es a la sola voluntad de lo que a él se le ocurra. ¿Me entiendes o no? Sí. Y desde el punto de vista de los controles, si él hace un convenio o construye una relación, no quiero nombrar a nadie en particular porque estamos en materia de inteligencia, pero, no sé, con la embotelladora de gaseosas, de no tengo idea de qué, ¿en qué partes del plan usted tiene que hacer un convenio con la embotelladora de gaseosas? Lo estoy hiperbolizando. Por eso, ¿lo controles, Presidente? Sí, claro. Para entender bien. Es que lo que pasa, sí, lo que pasa es que aquí tenemos, en el fondo, distintas opciones en que esto pueda terminar interpretándose. Lo que me planteó este Presidente es, o al menos abre la ventana a un micromanagement de este tema desde la Secretaría. ¿Por qué si la Secretaría no está? No, es que no profundice sobre algo que no corresponde. No existe la Secretaría en este articulado. Estamos hablando del director... No, estamos hablando del director de la ANIC. Presidente, pero estamos hablando del Plan Nacional de Inteligencia y estamos hablando de... Pero en el Plan Nacional de Inteligencia... Es esto, es... La letra D, agregarle esto que está claro. Sí, aquí está. La Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia del Estado. Por eso, esos son instrumentos que se establecen a un nivel superior de la ANIC. Entonces, de nuevo, estos instrumentos no los tenemos como van a estar redactados, no los tenemos a la vista. No, y no los vamos a tener nunca. Nunca. Son de inteligencia. Lo sé. Está bien. Son reservados. Está bien. Pero entendamos que aquí estamos estableciendo toda una estructura que es bastante compleja, por eso yo les pedí en un comienzo que me tengan paciencia, porque incluso a la medida que uno va avanzando, a uno se le pueden ir olvidando las formas como se le aboran estos documentos y a quién, de cierta forma, le estás dando el permiso, digamos, o el control respecto de esta facultad que va a estar radicada en la ANIC. Entonces, mi inquietud es con qué nivel de especificidad se va a ejercer después de ese control desde la política y desde el plan nacional. Es desde el punto de decir, oye, no te metas con empresas, por ejemplo, controladas por el Estado en determinados países, o es sobre la base de líneas generales que pueden establecerse respecto de la naturaleza, las entidades con las cuales puedan vincularse, solo te vas a relacionar con agencias de inteligencia, solo te vas a relacionar con agencias de inteligencia y eventualmente con Estados, o la relación entre Estado y Estado lo lleva el Presidente de la República. ¿Con qué nivel de especificidad? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber nunca. Entonces, por eso yo le preguntaba a la ejecutiva en un comienzo. ¿Es de cierta forma una facultad que se ejerce tutelada? ¿Y tutelada hasta qué punto? Esta pregunta la hago porque en la sesión pasada ya discutimos esto. A mí por lo menos me parece que lo razonable es que estas relaciones se lleven a nivel de agencia. Y que se lleven a nivel de agencia, entendiendo el dinamismo con que ocurren los flujos de información y que de repente se te abre una ventana de oportunidad de 24 horas para sacarle una información a un determinado organismo de un determinado país. Y si es que estás excesivamente tutelado en el ejercicio de esa facultad por un organismo superior, ¿cuántos permisos para arriba va a tener que pedir el jefe de la agencia para ejercer esta... o llegar a este tipo de acuerdos? Que tiene que ser, en el fondo, algo... no voy a decir libre, pero entendiendo el dinamismo con que operan estos procesos. La ley actual dice... Creo que es un tema de cuidado. Sí, tú tienes razón. Y yo quiero... ojalá es convencerme de lo que me estás diciendo, si queremos construir algo entre todos. La ley actual dice establecer relaciones con organismos similares de otros países. ¿Qué es lo que es organismos similares de otros países? Otras agencias similares. Ya, pero en lo que tú... en el nivel argumentativo que tú estás señalando, podrían ser organismos similares de... no de inteligencia, sino de... no tengo idea qué, ¿me entiendes? De otros países. Aquí tú le estás diciendo, no sé qué invento. La política de inteligencia del Estado de Chile será bajo la norma NATO. Y solo hablaremos con la gente que está adcrita al sistema Interpol, por decirte una cosa. No tengo idea cómo se contribuirá esto para adelante. Pero si hay un mandato, yo me tengo que jugar en esa cancha. Eso es lo que me pasa a mí. Es así como yo lo entiendo. Esto no tiene que ver con el secretario ejecutivo. Lo has repetido tres veces. Y quiero... esto es que tiene que ver con el director de la agencia y con el subdirector del mismo. Nosotros estamos en el capítulo 12 hablando de las atribuciones del director y le estamos poniendo un mandato. Y el mandato... Pero bueno, entonces, ¿para qué hacemos política nacional de inteligencia? Lo único que no me diga es que esto tiene que ver exclusivamente solo respecto del director y subdirector de la agencia. Porque sí, son las facultades del director y subdirector de la agencia. Pero aquí estamos estableciendo que una de esas facultades queda subordinada a lo que establezca un instrumento que es elaborado por un nivel superior a este. Entonces, estamos mirando el mapa completo. Pero a diferencia de lo que existe actualmente, le doy la palabra a la diputada Gert. Y después al ejecutivo. No, no, no. Mira, es muy breve. Sí. Efectivamente, controles hay. A través de suyo, el diputado Sánchez. Este sistema está lleno de controles que nos permiten, digamos, asegurar un sistema de inteligencia moderno. Eficaz, ¿no es cierto? Y respecto a las relaciones con organismos similares, a mí me parece que no es posible, digamos, establecer autonomías institucionales respecto a esto. Porque es complejo, es preocupante. Tuvimos ya una experiencia en la historia nuestra de relaciones con organismos similares que significaron una tragedia bastante grande para este país. Pero en definitiva, si usted ve a través suyo la legislación comparada, siempre esto está a cargo, por cierto, del director. Y el director y el subdirector tienen a su vez controles que los tienen que tener. Controles democráticos. Que no significa, digamos, que el plan va a ser Vox Populi, porque no puede serlo. Más aún, en países como España, el plan es absolutamente, totalmente secreto. Tanto es el secretismo, incluso, que se llega a que quienes forman parte del Comité de Inteligencia son secretos. No se sabe, no solo quiénes son, sino ni siquiera qué calidad tienen. O sea, es el nivel de secretismo que tienen en España. Eso, gracias, presidente. Ejecutivo. Señor presidente, nos parece que el punto que plantea el diputado Sánchez es de la máxima relevancia. Porque el espíritu que está detrás de la construcción de un plan estratégico de inteligencia y de una política nacional de inteligencia es que nuestro país, el Estado de Chile, pueda tener una claridad respecto, una confianza, respecto a que estamos en presencia de una inteligencia de Estado y no de gobierno. Estamos garantizando que la acción de la agencia, en este caso, la agencia de inteligencia ANIC, civil, digamos, esa agencia va a actuar en unos ciertos lineamientos de carácter general, muy general, que tienen que ver con los intereses del país en un momento determinado. Si ocurren contingencias que hacen que, aconsejable, incorporar otro tipo de intereses, bueno, se modificará la política y el plan estratégico. Lo que creemos que no puede ocurrir es que el director de la ANIC y el subdirector de la ANIC puedan establecer relaciones con otras agencias de cualquier país para los objetivos que estime del caso, pertinente, según su real saber y entender, creemos que es absolutamente necesario que esas relaciones estén establecidas en concordancia a lo que el grupo de ministros, el presidente de la República, los demás, los demás directores de inteligencia, tanto policial como militar, como de las fuerzas militares, han establecido como que son los intereses de nuestro país. Entonces, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con nuestra realidad para efecto solamente de ilustrar la lógica en que estoy pensando. Si nosotros en la política de inteligencia y en el plan estratégico establecemos que la tarea, una de las tareas centrales de la ANIC es la lucha contra el terrorismo, entonces, y es el terrorismo de determinadas características de acuerdo a las amenazas que nosotros tenemos, imaginemos que sean en el continente americano y europeo, punto, fin, no habría entonces razón para que vaya a establecer una relación con África. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Es decir, hay un marco dentro del cual se deben llevar a cabo las operaciones de inteligencia que tengan que ver con la política, con las amenazas, porque el riesgo de que no exista ningún marco es que la inteligencia sea una inteligencia de gobierno y no de Estado, y nadie quiere eso. No lo quiere ni el lado A ni el lado B. Todos queremos una neutralidad en esta materia de manera que efectivamente se proteja. la democracia, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho como lo conocemos. Entonces, este punto es un punto extraordinariamente sensible porque estamos hablando de establecer relaciones que pueden ser de información o de operación. En consecuencia, tiene que ser en relación y en concordancia con la política y con el plan. Si está fuera de eso, quiere decir que no es el encargo que se le ha hecho a los organismos de inteligencia. Gracias, señor presidente. El diputado Johnetti y el diputado Kaiser. Bien, presidente. A ver, dos cosas. Primero, la ANI ya a esta altura tiene una serie de acuerdos, convenios, y por tanto es parte también de su cultura de cooperación con distintos países, como por ejemplo el que tenemos acá, ¿no?, del King College, que nos llegó esta información. Lo segundo es que la ANI no es una agencia sectorial como la de las Fuerzas Armadas, sino que es general. Lo que acaba de decir la exministra. Entonces, yo por eso tiendo de alguna manera, no tengo una respuesta, presidente, pero de alguna manera lo que dice el diputado Sánchez a mí, de alguna manera, me hace que tenemos que buscar un punto intermedio, porque efectivamente lo que acaba de decir la exministra dice en relación con lo siguiente. Efectivamente, hoy día, si uno pensara por qué tendríamos que hacer un acuerdo con países africanos. Eso se estaban preguntando los alemanes en el año 2000, cuando estaban preocupados del terrorismo neonazi en Alemania. Ese era su tema. Ese era su tema. Y la mega culpa que ellos hacen es que en sus barbas se estaban capacitando, incluso en la Universidad de Hamburgo estudiaron los terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas. Nunca, nunca se preocuparon de esa... Todos se formaron en Hamburgo, aprendieron incluso a pilotear avionetas en Hamburgo, estuvieron no sé cuántos años, y después se fueron y atentaron contra las Torres Gemelas, que fue el atentado más importante de los últimos tiempos en Estados Unidos. Y a partir de ahí cambia la inteligencia alemana, porque estaban preocupados de otro tipo de actividad terrorista en su propio territorio, que eran todos estos grupos neonazis y todo ese tipo. Ese era su discusión. Bueno. Entonces, el tema es que, y también coincido con lo que dice la ex ministra, relativo a lo siguiente, a que efectivamente tampoco se puede escapar tanto, o sea, no puede andar así por la libre, la libre por la vida. Sí tiene que tener un marco, pero también tiene que tener, como dice el diputado Sánchez, un cierto grado de flexibilidad, porque a veces hay oportunidades. ¿Me explico? Cuando uno empieza a tener muchas relaciones, eso es muy bueno, porque en definitiva eso potencia nuestra actividad de inteligencia, y sobre todo si estamos pensando el día de mañana en la escuela de inteligencia, en capacitar a nuestros funcionarios, y las oportunidades son del momento. Y Chile tiene esa capacidad de tener muchos aliados y socios en estos temas. Entonces, por eso le dije al principio, no tengo una respuesta, pero hay que buscar una, porque al final tenemos que legislar. Para llegar a un camino intermedio, pero lo que dice el diputado Sánchez a mí me hace mucha fuerza, digamos, de no encasillar una cuestión que después finalmente sea una camisa de fuerza sobre un tema tan importante de la posibilidad de ventajas comparativas y de relaciones con otros países. Si solamente me voy a poder relacionar a partir de ciertos tópicos o determinadas materias, y hay otras oportunidades donde yo no me voy a poder relacionar porque en definitiva no se me permite, creo que va en detrimento de nuestra propia política de inteligencia. Diputado Kayser. Muchas gracias, señor presidente. Creo que tengo una propuesta de redacción que quizás deje a todos conforme. Sería la siguiente. Establecer relaciones con organismos similares de otros países en concordancia con los objetivos establecidos en la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, puesto que eso deja al director de la inteligencia la flexibilidad necesaria para determinar el mismo los convenios a los cuales necesite llegar para cumplir con el mandato entregado. Muchísimas gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Estoy reentrando. Sí. Dado que está reentrando, no sé si la palabra yo... Es algo que usted había manifestado preocupación. de no ser aprobado el nuevo plan, ¿se mantiene vigente el anterior? ¿Lo dejamos todo entonces? Que es obvio, pero... ¿Se mantendrá el plan vigente hasta que no se cambie por...? No, pero los objetivos del plan estratégico, ¿sabes qué? Es que no puede... Lo mismo que en concordancia con el plan, cuando tú tienes un plan, saca objetivos y acciones. Las acciones no pueden ser distintas, o sea, ser discordante con los objetivos en concordancia con el plan estratégico. Oiga, levante la voz cuando pida la palabra, por favor. Sí, presidente. Los planes, los que establecen efectivamente son objetivos. Objetivo y asigna tarea. Por lo tanto, la palabra objetivo permitiría perfectamente satisfacerlo. Pero hay otro aspecto importante, que efectivamente el plan no solo permite mantener un control sobre lo que está haciendo, sino que además, algo que menciona mucho el King's College, es que la autoridad asume responsabilidad al decirle, oiga, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo objetivo. Y créanme, las agencias necesitan que la autoridad superior le diga, oiga, haga esto y no esto otro. Y por lo tanto, en el plan, si le fijan objetivo, va a satisfacer perfectamente lo que requiere la agencia. Gracias. Ok, ¿cómo quedaría? Porque aquí, igual los enemigos, va a usar lo perfecto, va a ser el enemigo lo bueno. ¿Dónde quedó el plan? ¿Tendríamos que poner un nuevo inciso final para mi letra A? ¿Con el tema de que se mantenga el plan vigiene? Bueno, quedaría al final así como lo estoy planteando establecer relaciones con organismos similares de otros países en concordancia con los objetivos establecidos en la política nacional de inteligencia y el plan estratégico de inteligencia de Estado con los objetivos establecidos en la política nacional de inteligencia y el plan estratégico de inteligencia de Estado ¿Presidente? Yo lo estaba viendo bien, ¿Presidente? ¿Presidente? Yo por lo menos soy más partidario de dejar el D como estaba en la reacción original o sea, entiendo el esfuerzo del diputado que hay se pusieron en medio el problema con la palabra objetivos es que puede ser interpretada de forma relativamente laxa en su minuto conversamos ahí con el diputado Yonet podría ser objetivos generales pero al final es jugar mucho con el cuánto puede estirar la baladera entonces yo por lo menos me siento más tranquilo dejando el D como está y le pediría, Presidente que lo ponga a votación el D como venía en la... Ejecutéme con esto a vos Como está la disposición vigente entonces no habría ningún cambio Muy interpretado Ah, o sea, usted lo que está proponiendo lo que está proponiendo es no modificar No modificar la disposición vigente No innovar, sí, ahora ahora sí veo ahora que es la disposición vigente efectivamente como la disposición vigente sería no innovar Gracias, Presidente Muy cortito, señor Presidente porque quería quería ser presente que hay una indicación aprobada en el artículo 5 Quinques en relación al plan estratégico de inteligencia el plan estratégico que dice que será de carácter secreto, etcétera que tendrá una vigencia de cuatro años porque recordemos que estamos hablando de si este director de la ANIC puede tener relación con otras agencias en concordancia con el plan estratégico y resulta que ese plan estratégico en una indicación que ya está aprobada señala que el secretario o secretaria ejecutiva de inteligencia deberá comparecer una vez al año a la comisión de la Cámara de Diputados encargada del control de inteligencia a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del plan sus lineamientos generales y su estado de avance es decir la Cámara la Cámara la Comisión va a conocer el plan sus lineamientos y sus objetivos y es perfectamente concordante con que el director de la ANIC tenga que enmarcarse dentro de ese plan estratégico porque los objetivos del plan que son los que que es la fórmula que señala el diputado Kaiser queda totalmente coherente en términos de un marco de acción que es un marco de acción general desde luego no puede una política ni un plan ninguno lo hace generar acciones específicas eso no existe lo que existe son lineamientos generales la política va a decir no la conocemos ni la conoceremos pero sin lugar a dudas va a decir que pretende defender la estabilidad del Estado de Chile la democracia el Estado de Derecho las instituciones no es más que eso y después el plan estratégico dirá que tenemos amenazas terroristas de este carácter de este otro y esos serán los lineamientos generales no es más pero tenemos un asunto práctico los que firmaron antes de la intervención del diputado Sánchez la van a respaldar yo voy a retirar esa indicación yo me quedaría entonces con la aproximación de Sánchez pero soy uno de tres no sé de qué está pidiendo lo que se propone para la letra D eso entiendo que es lo que corresponde usted quiere dejar la letra D como está la ley vigente ¿cómo queda? no hay que hacer nada lo único que tiene que hacer es rechazar la propuesta para modificarla y esa propuesta se vota por separado de todo el resto del artículo 12 y pide votación separada es que eso es lo que lo detiene en el texto aprobado en el texto de establecer las razones que lo debemos en el artículo 12 entonces ¿cómo tengo que formularlo? ¿votación separada de la letra D o de la ¿vendría siendo la indicación número? ¿vendría siendo la letra D si salga hay la letra D porque una cosa tan complicada tu vida en la experiencia nada que Gracias. Señor Secretario, ¿cómo va a ser esta votación? Señor Presidente, hay indicaciones que recaen en el artículo 12, inciso primero, que no ha sido mayormente debatida en la Comisión, y luego en el inciso segundo, hay que votar todas las indicaciones que se han presentado. Por lo tanto, les sugiero que comencemos votando el cambio que se introduce en el artículo 12, inciso primero, para incorporar la expresión convenios entre actos y contratos. ¿Habría unanimidad para aquello? Pero está bien, unanimidad sí de los diputados de la NET. Voy a poner arriba, Arroyo, Arroyo, Becker, Becker, unanimidad para ponerle convenios ya. ¿Por qué el presidente de la NET se lo consultó? ¿Yohannet? ¿Por qué no lo...? El que pelea ahí es el Yohannet con eso es Undurraga, no pelea nada. Kayser, Sánchez y Undurraga. Listo. Son seis votos a favor, ninguno en contra, ninguno en contra. Aprobado. Vamos ahora a la letra A. En la letra A. Sí, sí, en la letra A. Elaborar el plan anual de inteligencia de la agencia. Hay una indicación para reemplazar para el conocimiento y aprobación del presidente de la república por... Este plan deberá ser de acuerdo con la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Punto seguido. Este plan deberá ser aprobado por el presidente de la república o por el ministro al que sea delegada esta facultad. Es de los diputados Kayser, Becker, Arroyo, Hertz, Joanetti y Sánchez. No me invitaron a participar. Y luego, en la misma letra A, se incorpora un párrafo segundo que dice El plan anual de inteligencia se mantendrá vigente hasta el momento en que se haya aprobado el nuevo plan que lo reemplace. Indicación de los diputados Kayser, Hertz, Arroyo, Sánchez y Becker. Y Undorraga está ahí. Y Undorraga. ¿Habría acuerdo por la misma votación? Sí. Ah, con la letra A, con todos estos cambios. Con todos estos cambios. Está aprobado. Arroyo, Becker, Joanetti, Kayser, Sánchez y Undorraga. Listo. Respecto de la letra B. La indicación es para reemplazar la letra B vigente, por la que dice Presidir los comités técnicos o los grupos de trabajo de conformidad literal L del artículo 8 bis, que en realidad es el literal G. Respecto de la letra B, presidente. ¿Habría acuerdo por la misma votación? ¿Por la misma votación? Está aprobado. Está aprobado. La letra C de la ley vigente no tiene cambios. Y respecto de la letra D, que dice Establecer relaciones con organismos similares de otros países, está la indicación original, ya leída, y en la letra D, y la otra indicación que dice Reemplazarlo por el siguiente Establecer relaciones con organismos similares de otros países en concordancia con los objetivos establecidos en la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Los diputados Kayser, Becker... Yo retiré mi parte, pero el resto todavía tiene su participación. ¿Puedo retirar mi diputado Kayser? ¿La quieren retirar? Yo estoy ofreciendo que el resto de los que firmaron la quieren retirar. ¿Diputado Becker la retira? ¿Diputado Royer la retira? De acuerdo. Bien. Entonces, se pone en votación... No se pone porque no hay indicación. Sí, pues, diputado. Está la indicación presentada la semana pasada de la Mesa Técnica. Entonces, en la letra D se pone en votación... La letra D, en concordancia con la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Letra D, más ese agregado. ¿Diputado Arroyo? ¿En contra, señor secretario? ¿Diputado Becker? ¿En contra, señor secretario? ¿Diputado Joanet? ¿Diputado Kayser? ¿En contra, señor secretario? ¿Qué dijo Joanet? ¿Diputado Sánchez? ¿En contra? ¿Diputado Joanet? ¿En contra? ¿Presidente Undurraga? ¿Es jabón o es queso? Yo voto a favor. La patrociné, la otra y el encuesto que le hagan una coherencia. Pero, en fin. Bien. Se obtiene un voto a favor, cinco en contra y ninguna abstención. Se rechaza la indicación que modifica la letra D, por lo tanto, la letra D vigente queda sin modificación. Rechazada la indicación, aprobada, reafirmada, lo del Senado. ¿Se da por rechazado? Y, habiéndose cumplido, se va por rechazada. El resto de las indicaciones que inciden en el mismo numeral se dan por rechazada porque están formuladas al texto que aprobó el Senado. Exactamente. Nos queda un inciso, el E. ¿El E? No, no hay ninguna letra. ¿En qué página? En la misma, en el artículo. Sí, pero no tiene ninguna modificación. No, pero eso está en la ley, por. Ah, ya lo probamos. No, la letra E. No, no hay letra E propuesta por esta comisión y lo que está haciendo la indicación del Ejecutivo es reemplazar completamente el texto del Senado. Por lo tanto, no corresponde someterlo a votación. ¿Ah, queda así? Quedó reemplazado el numeral completo. Y se caen todas las indicaciones. La desindicación retirada en 9 al 5. Exactamente. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión. En ese caso, el E quedaría afuera. No, no queda afuera porque no está, porque se cayó la indicación. Luego queda adentro. Se levanta la sesión. No, no queda afuera. No, no queda afuera porque no está.